Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. La marca norteamericana Ram anunció la ampliación de su línea de pick-ups de trabajo ligero en los Estados Unidos con la incorporación de la exclusiva Ram 1500 TRX Samplash Edition, una pick-up que ofrece a los compradores de estos vehículos de alto rendimiento un amplio equipamiento y nuevos detalles exteriores e interiores. La nueva Ram 1500 TRX Samplash Edition 22 expande la línea de pick-up de trabajo ligero de Ram que ya cuenta en la actualidad con la versión más rápida y poderosa del planeta y también con una de las más eficientes del mercado. La marca así da un paso adelante con toda la fuerza de su capacidad moderna y con elementos exclusivos en su clase que inspiran confianza y seguridad únicas. Los clientes de Ram buscan sobresalir de lo común, por eso eligen esta clase de productos. Este modelo mejorado proporciona la mejor combinación de rendimiento, capacidad y tecnología del segmento. El objetivo de la marca es expandir al público y buscar nuevas ideas que satisfazgan las necesidades de sus clientes para poder conquistarlos a través de productos de excelente calidad. Este vehículo del grupo Stellantis mejora el bien equipado paquete TRX Level 2 con un exclusivo color y gráficos exteriores color arena. También cuentan con llantas negras de 18 pulgadas, techo corredizo panorámico de doble panel, revestimiento para la batea, amarres para sujetar la carga, escalón de acceso y LED de freno sobre la cabina. En el interior exhibe costuras decorativas en azul light frost, un logotipo TRX bordado en el respaldo del asiento, detalles exclusivos en fibra de carbono, volante de piel y fibra de carbono con la parte inferior plana, distintivo exclusivo en la consola central y pantalla frontal y pantalla del conductor con el logotipo TRX en color arena. Entre los elementos de seguridad figuran el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril y el frenado de emergencia para peatones. La Ram 1500 TRX San Blas cuenta con el motor de alto rendimiento MI V8 Turbo de 6,2 litros que ofrece el máximo desempeño en sesiones de manejo prolongadas sin afectar su rendimiento. Esta pick-up por ahora ha sido presentada en los Estados Unidos y aún no hay fecha de llegada a la Argentina. En el país del norte, el precio al por menor sugerido es de 98.285 dólares. Imagínate una ciudad multicolor, donde te esperan los azules y amarillos, los verdes, naranjas y dorados, también los blancos, rojos y plateados. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz, todos los colores, todo el año. Villa Carlos Paz